muy bien pues amigos y amigas de este su canal con ustedes nada más y nada menos la muchacha albañil ahí está tanto que la querían ver este en acción trabajando pues ahora le tomen ahí está su ahí está su vídeo pobre ya me la hemos ya me la emocionaron bien gacho ya se siente estrella de hollywood admítelo admítelo que estabas diciendo a ver que me estabas diciendo todos estos días que viene emocionada mire mi vídeo pobrecilla todos los días se levanta amigos antes de dormir checa su vídeo sd cómo se llama el vídeo vale como se llamó pegando piedra la muchacha albañil regresa a la muchacha albañil algo así pegando piedra nivel dios regresa la muchacha albañil y no manchen los amigos pues gracias por su apoyo gracias por estar tratando de ir narrando un poco y a la vez enfocando como como ahora sí que como trabaja como pega las piedras nivel dios miren nada más ese detallazo a sabía que no me harías quedar mal mira nada más es importante eso que está haciendo amigos de rezanar de sellar digamos que esa es la primer piedra no que se va a pegar lo que se está tratando aquí de hacer primero que nada déjenme déjenme explicarles hacerles una toma no sé si miran aquí dos hilos pues uno aquí está uno aquí está ahí están y el otro está ahí se vea el fondo si los voy a alinear a no me mueva los hilos ahí están bueno ahí está el otro de ss y es este y pues también podrían ver uno aquí abajo por dónde está la botella está que estos dos pues miren se los demuestro es lo que ella está haciendo está tratando de está tratando de alinear de plomear su piedra con los hilos ahí está ahí están los dos hilos y miren los voy a separar ahora los voy a juntar en la cámara al centro de la cámara veanlo y ahí está no más que habilidad que maña ahí va miren bien rápido ya está este ya está reconstruyendo su cama de ahí está miren ahí lo pueden ver ya está formando su cama si ella quisiera y le puedes echar ya demuéstraselo rapidito le echan una cuchara llena ahí encima de todo eso y que se vea como que no se vean piedras que se vea como si fuera pintura la mezcla ándale así ándale hasta el filo de la piedra hasta el filo hasta acá que se vea hasta la mera esquina que les parece amigos que les pareces era presa me tu ay 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 no se vale meter mano negra mejor vamos a dejarla que sea 100% ella 100% su proyecto y que se aprecie miren ahí está aquí está ven ahí está su primer piedra más esa grandota que obviamente está bien pesada pesa como unos 1 2 3 4 5 como 8 kilos 10 kilos pues esa la verdad yo la senté ella puso la cama y pueden ver de cemento pero esa yo la senté por eso el vídeo comenzó ya con esa piedra pegada pero miren ahí va esa piedra pueden ver cómo está haciendo su su cama el nicho para sentar ahí está esa piedrota miren fíjense o sea si prestan atención al detalle hay un hay un entre los hilos y el paredón hasta se ve su zapato de ella bueno ya no se ve pero ahí se ve miren un hueco está demasiado lejos de los hilos el paredón y lo que estamos haciendo amigos aquí es un pequeño proyecto nada más estamos estamos tratando de reconstruir este este filo este paredón este que está muy 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 inconsistente ahí está miren una rajuela casi plana pero miren nada más aquí lo hermoso lo elegante de esta de esta piedra pégale atrás hacia los hilos atrás lo menos atrás más hasta atrás entonces amigos ahí como pueden ver la está la está trayendo a los hilos hacia los hilos ahí vamos a me voy a alinear el teléfono voy a alinear la cámara ahí está miren ahí está ahí ahí ya casi lo consigue pues la verdad a ver dónde están los hilos yo ahí tengo los hilos alineados ahí se ve hermosa elegante ahí está amigos miren ya la acercó a escaso miren como esta miren qué hermosa dejó esta piedra aquí con los hilos casi les da escaso margen de entre el hilo y la cara de las piedras les da un 16 la muchacha albañil es algo algo se parece a mí creo que yo soy su maestro no por no tan puedes amigos está súper seco no miren lo voy a demostrar voy a echar agua aquí miren ahí ya ahora si están ahora si estoy mojando si voy a escurrir agua a la cara miren ahí se ve ahí se ve si o sea que notan amigos que en escasos 30 centímetros que mide esta barda es capaz de retener una alberca una una swimming pool una alberca miren profunda vean vean cómo entra mi mano miren y miren vean lo que mide esta piedra y miren cómo se hunde ahí está se desapareció abajo del agua o sea que les dije que esto está esto es un trabajo elegante perfecto para una swimming pool natural natural una alberca que un día ojalá y dios me dé tiempo y vida para hacer me encantaría una una swimming el agua ya no se empieza a escasear en muchos lugares pues que les parece amigos es algo sorprendente no les mostré a le como en escasos 30 centímetros de tu barda que hiciste a la y la manera como pega las piedras miren nada más cómo pega las piedras miren nada más veanla esta muchacha albañil por eso la quiero un chingo casi casi por eso me casé con ella y ella pues ya saben a mí no me engaña amigos ella quien se va a andar que que muchacha hermosísima como ella se va a andar casando con un viejo como yo ella piensa que que me engaña pero no yo sé que se casó conmigo por mi dinero verdad admítelo hombre te casaste conmigo por mi dinero a obvio no no me vete para allá ahí vieron al cachetón al crico bueno esto es esto es un paredón si se fijan es ese corresponde al vecino los hilos se los voy a alinear si ella me lo permite si dios lo permiten ahí está ahí está alineados ahí están ya lo están viendo al centro miren los hilos ahí están entonces ahí tenemos que como 5 centímetros y ahí casi como 10 que me fui recio de más invadiéndole tú sigue trabajando no no te detengas desquita desquita tu sueldo tu sueldo pobre de mi muchacha hermosa amigos la verdad la mera mera verdad es que pues cuál sueldo pobrecita ella trabaja por amor al arte pero está convencida como yo de que de que pues está debemos de trabajar con amor y hacer las cosas sin pensar este para quién se va a quedar o sea toda la intención es de que pues se le quede a los hijos no algo tan duradero tan bonito y que ha costado mucho esfuerzo no solamente dinero ya se imaginarán dinerito que nos entre poco o mucho miren nada más que hermosa cara esta muchacha albañil la neta la neta amigos por eso me casé con ella por eso me casé con ella porque dije no esta muchacha que rápido aprende a trabajar dije con ella me cuajo fácil fácil me va a construir un castillo de piedra dije verdad muchacha albañil una sonrisita de perdida la cámara pues ok amigos entonces dije pues esta muchacha la tengo que atrapar dije me caso con ella porque me caso y dije mínimo me va a hacer mi casita y no cualquier casita me va a hacer mi castillo de piedra mira nada más que habilidad wow miren eso que hizo él ahí está la hermosura como me gusta cómo trabajas quién no se va a querer casar así con alguien pero amigos pues lo hacemos de corazón sí para que nuestros pequeñines nuestros hijos hermosos un día tengan algo pues algo grato para recordar a sus padres no es es bien bonito para mí es una fantasía estoy haciendo una una fantasía realidad pues espero que también mi joven esposa piense igual y yo creo que sí porque a pesar de que no reciben un peso por sus salarios por su trabajo perdón pero miren nada más no por eso que calidad ya no tienes que dejarlo tan hermoso óyeme esto nada más está bien está bien es mi culpa por haberte enseñado la forma profesional y hacer perfeccionista miren ya la colocó ya la colocó miren nada más amigos qué chulada oh y se va recio eh anda con todo este proyectito amigos es un proyectito podrían decir insignificante sale entonces marcan los hilos 35 centímetros de ancho que va a tener este esta pequeña bardita que estamos haciendo con la idea de que retenga ahora voy a alejarme con la idea de que retenga ven ahí ese escarbado que ven ahí al centro de la imagen ese de ahí todo eso entonces es pura tierra de esa lodosa que cuando llueve se 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 embarra en los zapatos y y luego pues no es justo no miren nosotros ya ya no ya no tenemos nada de eso nuestro terreno lo tenemos por donde lo miren ya ya quitamos toda toda esa tierra lodosa ya ya lo ya nuestro terreno miren está limpio ahí está y donde no hasta hasta cemento yo le he hecho miren ahí está miren rascado hasta la piedra ya vieron entonces no es justo que se nos esté viniendo este con la lluvia y todo eso eh toda esa tierra lodosa y luego cuando caga el perro ya les ya lo expliqué ahí miren esos picos de piedra y se se embarra la cacota todo esto miren miren entonces pues se imaginan quedan ahí pedazones de caca embarrados y la pala se atora y of da un corajotote hoy cada que limpiaba ya verán después se los voy a mostrar ya esté funcionando esto va a retener de que de que no se nos esté viniendo lodo tierra para nuestro terreno del terreno de enseguida y ya va a ser fácil pues en un pisito ya cubierto de arena hasta puedo darme el lujo de tirarle un poco de arena o en la o la misma tierra saludosa y para que cague sabroso el crico el perro ahí está ya cómodo otra piedra ahí hay con todo y esto lo tengo que enfocar bien esto lo tengo que enfocar bien así miren lo que hizo eso esa que metió ahí al centro y allá está metiendo otra no les vamos a mentir amigos porque sería ser gachos por con el afán de engañarlos o de o de pasar por hay que 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 habilidad que rapidez para encontrar las piedras no les vamos a mentir ok también porque los perjudicaríamos o le quitaríamos la parte más sustanciosa o o más valiosa del tutorial porque al final de cuentas esto no estos no dejan de ser tutoriales no les vamos a mentir quiero 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 revelarles nuestro secreto porque es parte de que de que aprendan técnicas si se pueden dar si se dan cuenta si pueden notar que notan ahí al centro de la pantalla que no tan ella se revelando tu secreto ale discúlpame ven esa cruz rojita bueno que indica que previamente obviamente pues yo estuve arreglando miren si yo estuve arreglando las piedras ella para no este no batallar no equivocarse pues las marca con una piedrita pero es tarea de ella o sea el mérito es de ella ella yo arreglo piedras miren chequen ahí están si se pueden dar cuenta miren todas les hago cara y respeto la forma que tienen ya ella busca cuál le gusta miren bien ahí está esa grandecita esa ahí está miren con su carota así y ya ella eso sí ella las busca ahí están miren todas con sus caras una ya vienen naturales de la montaña otras nosotros yo ya lo dije yo las arreglo y ella es la que arma el rompecabezas pegar piedra amigos es como jugar a un rompecabezas si pegar piedras es a miren ya le encima otra y si se fijan ahí tiene su crucecita roja al centro de la pantalla arriba de la piedra así cual otra les podría mostrar aquí está esta con su crucecita roja al centro de la pantalla ahí está ahí se ven eso ayuda para que al momento que ya las está pegando no se confunda porque las tienes que quitar para que para lavar este tu superficie y que el cemento se adhiera bien pegue bien y vayan sellando una con otra ya les mostré ahí la posita en 30 centímetros como es capaz una una pues la piel se cortó amigos pero ya estamos de nuevo les decía es admirable que que pues una una chica ya ya la conocen ella ya vieron ustedes que desde el canal que nos dio a conocer cuando se viralizó nuestros vídeos agarraban millones de vistas pues mucha gente la vieron ella comenzó a pegar piedra y ladrillo desde los 15 años conmigo o sea es una muchachita admirable ahorita tiene ya recién ya cumpliste 21 recién tiene 21 años y pues ya o sea el título de maestra o de cuchara grande como si se escuchara completa cuchara de oro ya se lo ganó ya 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 se ganó no sólo en youtube se ganó ya su su placa de los 100 mil suscriptores desde hace tiempo sino que también ya se ganó su su título de cuchara de cuchara de oro ya va por el título de cuchara de diamante miren 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 esa capacidad tan tremenda que tiene esta niña que bárbaro ahí está yo me siento orgulloso la verdad agua se va a caer se va a caer se va a caer la mezcla la mezcla se te va a escurrir si no importa si no o no si no no